Oye, ¿tú saliste de un cuento de Disney? No, ¿por qué? Ah, es que te pareces a una princesa. Oh, qué lindo. ¿A cuál? A Fiona. Pensé que mi gato tenía calor. Con todo el pelo que tenía, sí que lo rasuré, pero resulta que no tenía el pelo largo, solo estaba gordo. Ahora está gordo sin pelo y con frío. Pobre cosita fea. Yo, finjo estar dormido para no saludar a las visitas. Mi primito entrando al cuarto. Hola. ¿Cuál es el método para evitar el embarazo? Con preservativos. ¿Y por qué pusiste, por el hoyito no hay pollito? ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Qué prefieres? ¿Una novia? ¿Elefante guerrero psíquico ancestral? No sé, Jordi, no lo sé. Oso polar bebé huérfano recibe un peluche y piensa que se trata de su mami. ¿Estás llorando? No. Mujeres como jefes. Todo sea por la compañía. Hombres como jefes. Te enseñaré a traerme café con edulcorante artificial. Se inventa la máquina del tiempo. Mujeres. Al fin volveré con mi ex. Hombres. No, Maradona, no consumas drogas. Pero lo extraño mucho. Inicia la temporada de invierno. El mador amante del frío. ¿Qué calor hace? ¿No creen? Neb. Se para. Heterosexuales. Rápido, piensa en algo gay. Homosexuales. Piensa en algo hetero. Bisexuales. Ay por Dios, 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 ay por Dios. Yo me caigo del techo y me rompo las dos piernas y grito de dolor. Mi abuelo. Tráiganle una falda a la niña. No, tal vez deberíamos arrancarle una pierna por si acaso. Mujeres en su graduación. Hombres en su graduación. Fue bueno mientras duró. Juntos hicimos llevadero nuestro aburrimiento. Se fueron de vacaciones y la tortuga incendió la casa. ¡Que arda, Troya! Hay cinco tipos de miedos. El profesor pronunciando tu nombre. El terror. 15 llamadas perdidas de tu madre. El tenemos que hablar. Y el contraseña incorrecta. Maestra, formen equipos para la actividad. Toda la clase. Yo. Aguanta, un morro comentó no le sabes. Maldición, no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. Se va a arrepentir. Mientras tanto, en Dubái. Algún día tendré dinero suficiente para viajar a Guanajuato. Ya dije. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul. Chicas en un espejo. Me veo gorda. Chicos en un espejo. Cielos, que macizo. El profesor. El examen no va a estar difícil. El examen. ¿De qué anime es este paisaje? Ya valió madre. De verdad?